Nosotros venimos a acusar al Intendente Romero por malversación de fondos públicos, que es lo que se ha comprobado, ya no hablamos de cheques voladores, hablamos de cheques que han sido emitidos con causa, con intención, y que han sido presentados al cobro. Efectivamente hay un informe del Banco Macro en el cual nos informa sobre 38 cheques, que es lo que venimos a acreditar y agregar acá en prueba. No hay convenio o una causa lícita que dé lugar a que se libren estos fondos. Así que por eso hablamos de malversación de fondos públicos. Y hablamos de más de 50 millones de pesos, en realidad. Doctora, aunque estemos en feria, igual la causa sigue su curso. Exactamente, hay una resolución de que las causas que son por corrupción y las que son detenido, continúan su curso en la feria, no se detiene su trámite. Así que bueno, estamos presentando esta nueva denuncia, acreditando nuevas pruebas y para que la Fiscalía ordene las medidas que corresponden al banco y las diligencias de los oficios. Nos decía el concejal que ya hay 7 millones de pesos que está pidiendo, de embargo, el Banco Macro. ¿Eso se sacaría de la coparticipación? Exactamente, el Banco Macro está pidiendo esa suma de dinero y lo que corresponde, o sea, legalmente, o cuál es el trámite legal, es el embargo de la coparticipación.